Los buzos eran montados en una camioneta y conducidos a las afueras del relleno sanitario, impidiendo que continuaran con la recogida de materiales para el reciclaje. Los recolectores de desechos explicaron que la prohibición de sus labores representa un atentado contra el bienestar de ellos y sus familiares. Si los sacan de aquí no hay nada para ellos, no me entienden, porque hay muchos buzos que tienen 5, 6 hijos, 7, que viven de esto. Si no trabajan aquí no hay nada que comer. A los buzos que por favor se abstengan de estar en las áreas de trabajo porque son equipos amarillos que están trabajando como retropala, bulldoze, el camión es que son muy altos y no lo ven. Bomberos y miembros del Ministerio de Obras Públicas continuaban trabajando para sofocar las llamas y la humareda que persisten en el depósito de basura. Tenemos más de 500 equipos que están trabajando en tiempo real, bueno usted lo ve, que no han parado ninguno y estaremos aquí hasta tanto haya el último conato de incendio en el vertedero de Duquesa. Ciudadanos consultados dijeron esperar que esta misma semana el incendio sea extinguido en su totalidad de manera definitiva. El Vizcastro Noticias S.N.